Hoy comienzan las obras de construcción de 15 hospitales modulares distribuidos en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, en los 12 complejos penitenciarios, y además inauguramos más de 300 plazas aquí en Florencio Varela, en Magdalena y en San Martín. Es un aporte concreto para mejorar la seguridad ciudadana. Estamos hoy en una etapa donde se inauguran 364 plazas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, y es un plan que en los próximos meses nos va a llevar a 2.000 nuevas plazas. Esto se trata de tener una política integral que hace a la seguridad porque también nosotros tenemos que garantizar que cuando alguien cumple la condena pueda tener un lugar distinto que el que tenía antes de iniciarla. Esto permite que el sistema penitenciario se dé también una política educativa y una política sanitaria de salud para los internos. No podemos seguir mirando impávidos las condiciones de hacinamiento en que están hoy las cárceles argentinas. En verdad lo que nosotros necesitamos es que quien esté allí soportando el castigo del encierro tenga la posibilidad de prepararse para el día de mañana, para el día en que vuelva a estar libre. Y dentro de las cárceles hay que invertir en mejores condiciones humanitarias, en mejores condiciones de estudio, crear aulas para que los que puedan estudiar estudien, crear lugares donde se aprendan oficios, eso es tener un mejor sistema penitenciario.